Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas Lo mismo que un árbol que en tiempos de otoño se queda sin hoja Que al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón Uno vuelve siempre a los viejos sitios Donde amó la vida Entonces parece como están de ausente las cosas queridas Por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso El amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo No partas ahora soñando el regreso